Hola, hola, un saludo para todos nuestros espectadores, yo soy Ani Yedra y les doy la bienvenida al top 5 de las noticias deportivas aquí en Cali Es Deporte. Número 5. El pasado miércoles 23 de septiembre se llevó a cabo una reunión en la sede del Comité Olímpico Colombiano en Bogotá para tratar temas presupuestales y logísticos del Mundial de Atletismo Sub-20, que será realizado en Cali en el año 2022 y para el cual se espera definan pronto una fecha exacta del que podría convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la historia de Cali, ya que contará con la participación de 175 países y más de 1.700 atletas. Número 4. En el transcurso de esta semana, siete ligas más abrieron sus instalaciones deportivas para dar inicio a los entrenamientos de los atletas Valle Oropuro, luego de una última revisión técnica realizada por el Comité Indervalle y la Secretaría del Deporte de Cali, en el que verificaron que estos escenarios cumplían con todos los protocolos de bioseguridad y un aforo responsable. En el Coliseo del Pueblo ya se encuentran abiertas las puertas de taekwondo, sambo, boxeo, pesas potencia y tenis de mesa. A esto se le suma el voleibol, que vuelve en un renovado Coliseo Francisco Choice, y el voleibol Playa, que retoma sus entrenamientos en la unidad deportiva Jaime Aparicio. Número 3. Indervalle, con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, aplicó pruebas rápidas de COVID-19 a los atletas de Valle Oropuro en la Villa Deportiva. Los primeros 60 deportistas que asistieron a esta jornada pertenecen a disciplinas que ya reactivaron sus escenarios deportivos, tales como atletismo, pesas potencia, natación artística, clavados, entre otros. Número 2. La Alcaldía de Cali presentó este viernes un programa gratuito de préstamo y mantenimiento de bicicletas llamado En Bici Me Cuido, el cual tiene como objetivo incentivar este medio de transporte para evitar las aglomeraciones y aumento de contagios de COVID-19. En esta iniciativa, los galeños podrán disfrutar de un total de 100 bicicletas distribuidas en estaciones del centro y el sur a partir del 1 de octubre. Además, contarán con un equipo de mecánicos llamados Bici Doctores que estarán en los circuitos para asistir a los ciclistas que lo requieran. Número 1. En las canchas de la Liga Vallecaucana de Tenis, se lleva a cabo el torneo Colsanitas Open de Cali, evento profesional realizado por la Federación Colombiana de Tenis con todas las medidas de bioseguridad aprobadas por las autoridades competentes. Este certamen se está realizando desde el martes 22 de septiembre y finaliza el domingo 26 con una bolsa de premios de 10 millones para masculino y 6,5 millones para femenino. Entre los 40 deportistas que se encuentran participando están la barranquillera María Fernanda Erazo, el antioqueño Alejandro González y Francisco Franco, capitán del equipo Valle Oro Puro campeón de los pasados Juegos Nacionales. Les recordamos que pueden ver las transmisiones de estos partidos por la plataforma de YouTube de Calis Deporte. Estas han sido las noticias deportivas de la semana en el Top 5 de Calis Deporte. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de la actualidad deportiva en Cali.